CSTIC TV, tu portal de innovaciones tecnológicas, al servicio de la sociedad y los negocios. Buenas y bienvenidos a tu noticiero CSTIC News, donde les presentaremos las noticias más importantes y actualizadas del mundo tecnológico. En noticia económica internacional, Huawei de China experimentó un modesto crecimiento de ingresos en la primera mitad del año, con su infraestructura central de tecnología de la información y las comunicaciones, TIC, y negocios de consumo generando la mayor parte. Los ingresos aumentaron a 310.900 millones de yuanes, 43.010 millones de dólares, un 3,1% más que en el mismo período del año anterior, anunció el viernes el gigante tecnológico con sede en Shenzhen. El margen de beneficio de Huawei aumentó al 15%, con un beneficio neto de 46.600 millones de yuanes, lo que supone, según cálculos se ve una mejora de alrededor del triple respecto al año anterior. Un portavoz de Huawei dijo que las mejoras en la eficiencia operativa, la estrategia de ventas y la combinación de productos de la empresa tuvieron un impacto, muy positivo, en las ganancias de la empresa. El negocio de infraestructura de TIC de Huawei, que incluye estaciones base 5G y sistemas empresariales, generó 167.200 millones de yuanes en ingresos, mientras que su negocio de consumo, que incluye teléfonos inteligentes y otros dispositivos, contribuyó con 103.500 millones de yuanes. En la primera mitad de 2023, nuestro negocio de infraestructura de TIC se mantuvo sólido y nuestro negocio de consumo logró un crecimiento, dijo Meng Bansu, presidenta rotativa de Huawei e hija de su fundador, Ren Shengfei. La semana pasada, Richard Yu, jefe de negocios de consumo de la compañía, dijo que los teléfonos de Huawei están en camino a un regreso, con su participación en el mercado móvil nacional creciendo un 76,1% en el segundo trimestre. Varias rondas de restricciones estadounidenses a las exportaciones de tecnología fabricada en Estados Unidos limitaron a Huawei a producir teléfonos 4G de última generación, lo que provocó que su participación en el mercado de teléfonos, que alguna vez fue considerable, se desplomara tanto en el país como en el extranjero. En julio, las firmas de investigación dijeron que esperan que Huawei vuelva a fabricar teléfonos inteligentes 5G para fin de año mediante la adquisición de chips a nivel nacional, a pesar de las restricciones de Estados Unidos. Gracias por acompañarnos en una edición más de CSTIC News, y recuerde que para mayor información sobre las noticias solo tienen que seguirnos a través de nuestro portal TV y redes sociales. Si te gustó el vídeo, no te olvides de darnos un like y suscríbete.